Bueno, mi nombre es Nicolás Cabrera, yo tengo 24 años, vivo en Córdoba, Argentina y bueno, soy estudiante avanzado, ya a punto de recibirme de la carrera de Sociología y me encuentro haciendo mi trabajo final de grado sobre el tema del fútbol, particularmente de la violencia en el fútbol. Y bueno, además soy amante del fútbol y de mi equipo de mis amores, que es el Club Atlético Belgrano de Córdoba. El hincha, podríamos decir que es el oxígeno del fútbol, es el que le da vida, es el pulso, es el latido en el sentido de que según el ritmo que tenga el hincha, varía el espectáculo, es el que le da el color, es el que le da la pasión y eso evidentemente lo podemos observar en cómo progresivamente el hincha se ha vuelto el espectáculo del deporte en detrimento del fútbol, entendiéndolo como deporte, del juego. Cada vez más las cámaras, la atención apunta en la tribuna y menos en el campo de juego. Y eso creo que muestra la importancia que está cobrando el hincha cada vez más en lo que es el fútbol, por lo menos en Argentina.